Nos encontramos con el ex congresista Jorge Reymarachín para que nos dé sus impresiones sobre este primer día del Congreso por la confluencia más democracia directa. Es una reafirmación de la posición unitaria del pueblo peruano. El día de hoy se inicia un proceso de gran confluencia nacional y patriótica para rescatar las riquezas de nuestra patria y ponerlas al servicio del pueblo peruano. Si recuperamos las riquezas se corrige el problema de desempleo y el problema de la pobreza. Los gobiernos que hemos tenido vienen solamente hablando de asuntos administrativos, de algunos programas sociales y nadie ha hablado en la campaña electoral de las riquezas que tiene el Perú. Tanto la pesca, tanto la madera en la selva, el petróleo, el gas, el oro, la plata, el cobre, el zinc en los Andes peruanos. De modo que esta tarea se inicia y tiene su punto importante de relevancia porque el evento se ha inaugurado presentando más de un millón de firmas para el cambio de la constitución política a través de un referéndum nacional. De modo que vendrá una campaña, una iniciativa, una agenda política que desarrolle el pueblo con esta organización, con esta confluencia llamada Más Democracia y lógicamente agarrará rumbo la protesta social y la organización del pueblo porque confrontaremos con las organizaciones políticas que defienden el sistema confrontaremos una alternativa de cambio. De modo que eso nos llevará hasta las elecciones del 2018 y al 2021 con un proceso acumulativo que nos llevará a la victoria indudablemente. Las puertas están abiertas, la unidad se convoca a todos, no se excluye a nadie, pero en base a ese programa. Nosotros no podemos cambiar ese programa que elimine la contradicción principal que es de dependencia, de saqueo de nuestra patria. Ese es el problema principal y en torno a ese programa una mayor y amplia unidad posible en nuestra patria. Los que no coincidan con ese programa y se desvíen con temas superfluos indudablemente no se acercarán a este proceso unitario porque la unidad no es tampoco unidad por unidad sino es unidad para rescatar las riquezas de la patria peruana. Don Jorge Rimarachí, usted manifestó en un medio de prensa nacional que Gregorio Santos se debería trabajar en toda la República del Perú para que le dé fin a estos cinco últimos años de la derecha aquí en el Perú. ¿Eso qué significa? Este es el último gobierno de derecha en el Perú. La maniobra del jurado nacional de elecciones hizo que se produzca una final de derecha versus derecha. Y eso ha sido toda una maniobra porque han aplicado una ley para unos y una ley para otros. El APRA no debería tener ni un congresista en el actual Congreso de la República porque hubiesen aplicado la ley que le aplicaron a Acuña o que le aplicaron a Guzmán. Democracia Directa debió tener sus cinco congresistas porque debieron aplicar entonces la ley actual vigente. No, para el APRA han aplicado la ley antigua sin modificar para beneficiarlo y para Democracia Directa han aplicado la ley antigua sin modificar para afectarlo. Definitivamente han trabajado libre al medrío. Yo no encuentro en ningún artículo de la Constitución ni ninguna ley que diga que a un jefe de una institución pública como el jurado nacional de elecciones le dé la facultad para que él aplique la norma según lo que quiere. Para ti aplico esta norma y para el otro aplico la norma anterior, no la vigente. Eso me parece una actitud del chavo del ocho. No hay ningún organismo que llame la atención al jurado nacional de elecciones porque sus fallos son inapelables. Pero nosotros estamos colocando acciones judiciales, acciones de amparo que nos permitan ir hasta la última instancia del Tribunal Constitucional y después ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se ha violado la voluntad del pueblo peruano, la voluntad del pueblo cagamarquino con cuatro congresistas y la voluntad del pueblo de Puno con un congresista que no han sido considerados. Y las maniobras que ha hecho el jurado nacional de elecciones tendrán que juzgar los organismos independientes como son los organismos internacionales porque acá en el Perú la mayoría de instancias lo que van a hacer es consolidar, refrendar el fallo mafioso que ha dado el jurado nacional de elecciones. Esperemos eso, que siga su camino hasta el último. Pero eso es un tema legal que también hay que darle la pelea. Lo más importante es el tema político, la lucha social que nos tiene que llevar al cambio a través de la voluntad popular eligiendo a un nuevo presidente, a un líder como Gregorio Santos en una organización patriótica. Nosotros no representamos a la izquierda, nosotros representamos algo más que la izquierda. Las fuerzas de izquierda que vengan, que se unan, seguimos para adelante, pero las fuerzas patrióticas son más amplias. Sin diferenciación de credo religioso ni de ideología, acá nuestro único programa es rescatar el Perú para los peruanos. Y esa será la consigna y el eslogan que nos lleve al triunfo del 2021, justo cuando se cumplen 200 años de la independencia del yugo español. Pero justo allí se va a inaugurar la segunda independencia, que es la independencia económica. Porque no dejaremos que Estados Unidos, que la SAUDER, que la NUMON, que la Telefónica y que todas las empresas que están en el Perú se lleven nuestras riquezas. No, rescataremos nuestras riquezas y tendremos un modelo económico nacional propio para que el Perú disfrute de esas riquezas. Esa segunda independencia se inicia entonces con esta gran confluencia nacional rumbo al 2021, que será el año del éxito del pueblo peruano, porque allí recogeremos y abriremos los brazos a todos, sin distinción, porque todos quieren rescatar el Perú. No queremos que se lo lleven y que lo disfruten otros.